El Colegio de Ingenieros 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 Con el fallecimiento de un ser querido, los problemas económicos no demoran en llegar a casa. Por ello, si es ingeniero colegiado en el CIPSE de Lima, se le otorgará a través del Fondo Mutual FOMUT, en caso de fallecimiento del titular, un beneficio económico de 7.000 soles a sus beneficiarios o herederos legales. Cabe resaltar que el ingeniero debe estar al día en sus aportaciones al CIPSE de Lima hasta un mes anterior a su deceso, conforme lo estipula el reglamento. Tener en cuenta que el titular debe presentar su carta declaratoria de beneficiarios al área del vicedecanato, puesto que una vez calificado y concedido el beneficio, el problema más recurrente en la demora del pago es por ausencia de dicha carta, ocasionando que los deudos realicen el trámite de sucesión intestada. El Consejo Nacional, a través del programa ISS, Instituto Servicio Social, otorga a sus beneficiarios o herederos legales el monto de 5.000 soles en caso de fallecimiento del titular, de acuerdo al Estatuto del CIP Artículo 465. El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, acompañándote siempre. ¿Qué tal? Buenas noches, me lo dan a escuchar. ¿Se escucha bien, por favor, puede confirmar? ¿Se escucha bien, por favor, puede confirmar? Sí, buenas noches, me lo dan a escuchar. Sí, todo conforme. Perfecto, muchas gracias. Bien, hoy día tenemos una charla con respecto a BDC, a cargo del ingeniero Eduardo Tapia. Él es ingeniero civil colegiado con más de 10 años en sector construcción, enviando proyectos, está certificado con BDC, justamente es mi compañero de promoción, la cuarta promoción de certificación BDC, el SAIF de Stanford. Él también tiene capacitaciones y certificaciones en IPD, en contras de proyectos con BIM, y es gerente de la empresa Norconstruction, y tiene amplia experiencia en la parte industrial. Como verán, el tema dice, ¿no? BDC para proyectos industriales, entonces él nos va a compartir toda esa expertise, data, plus y delta que día a día realiza. Entonces, vamos a ver todo esto y lo que va a ver con respecto a los proyectos industriales. Sin más preámbulo, Eduardo, bienvenido, para que puedas empezar tu ponencia. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, Luciano, por esas palabras. ¿Me podrías indicar si fue de mi pantalla? Sí, sí, ya estamos viendo tu pantalla. ¿Te ve bien? Ahora ya no. Te voy a compartir otra vez, disculpa. Bien. ¿Lo ves? Sí, se ve, Luciano, ¿no? Sí, todo conforme. Bien. Buenas noches. Quien les habla es el ingeniero Eduardo Tapia González, gerente general de la empresa Norconstruction y certificado BDC por la Universidad de Stanford. Antes de iniciar, quiero agradecer al Colegio de Ingenieros por brindarme la oportunidad de presentar tan importante tema como es el BDC y también agradecer a las personas conectadas en este momento, interesados del tema en BDC y sobre todo en este importante tema de las nuevas metodologías. Bueno, haré una pequeña presentación de Norconstruction, debido a que Norconstruction nos está brindando los ejemplos y los proyectos. es una constructora especializada en brindar el soporte al área de operaciones. Nosotros trabajamos en colaboración estrechamente con las empresas del sector de gas y energía. Lo que buscamos básicamente es poder optimizar y maximizar la eficiencia y la calidad en la ejecución de los proyectos. Como bien sabes, sabes, bueno, como bien saben, el proyecto básicamente tiene un tiempo determinado, pero cuando tú ejecutas un proyecto dentro de una planta industrial, tiene ciertas dificultades, sobre todo en las paradas de planta. Bueno, aquí está la agenda básicamente, lo cual vamos a presentar el día de hoy. Voy a hacer una presentación del BDC y el framework, algunos de los beneficios de la gestión del BDC, la implementación propiamente con un proyecto que he visto adecuado presentar, algunas conclusiones de esta implementación y las reflexiones finales de la implementación del BDC. ¿Ok? Como les había mencionado, este es el framework del BDC. Básicamente tiene cinco componentes. Como se pueden dar cuenta, el primer componente es el objetivo del cliente. Usualmente cuando se debe definir el objetivo del cliente, es por una necesidad de un negocio o de la ampliación de la planta o necesitan vender porque tienen mayor demanda. Entonces, nace una necesidad de la cual se debe ejecutar un nuevo proyecto. Nosotros como área de proyectos, debemos definir correctamente en colaboración con el cliente este objetivo. ¿No? ¿Qué es lo que el cliente requiere? Un proyecto a su medida. Bien, esto es justamente complicado porque varios clientes en plantas industriales tienen muy poca información técnica sobre proyectos o realmente no tienen claro lo que desean. A veces pueden decirte información que no puede ayudarte a detectar este objetivo. Entonces, nosotros en sesiones constantes debemos poder detectar qué es lo que requiere el cliente. Ya definiendo el objetivo del cliente, viene el objetivo del proyecto que es importante definirlo, que esté alineado con este objetivo. Por ejemplo, si el objetivo del cliente desea hacer una implementación de una máquina nueva dentro de su planta y debe entrar en operación en una fecha determinada, es importante que el objetivo del proyecto esté alineada con el tiempo. Nosotros, con el vivo al ser área de proyectos, debemos tener claro que si el objetivo del cliente es el tiempo, debemos tener todos nuestros indicadores, nuestras métricas, orientado en el tiempo. Si el cliente desea obtener una certificación internacional, debemos tener orientados los objetivos del proyecto en estas certificaciones. ¿Ok? Ahora, con el tercer componente, es la sesión AES. Como sus siglas indica, Ingeniería Concurrente Integrada. ¿Qué quiere decir esto? Es involucrar a los actores claves, a los stakeholders, desde etapas tempranas. Poder conversar con el área de operaciones, involucrar al área de seguridad, al área de calidad, a los contratistas y proveedores, desde etapas tempranas, para poder desarrollar la ingeniería correctamente, para poder detectar problemas que durante la construcción puedan generar pérdidas económicas. También es importante saber que las sesiones AES buscan resolver problemas complejos. Para contar en estos momentos con un equipo que realmente conoce el proyecto, como son clientes, y si tienes los proveedores que conocen cuáles son los materiales del mercado actual, alguna dificultad de obtener algún equipo, ellos nos van a brindar esta información. Con el BIM, que es el Building Information Modeling, básicamente es desarrollar un modelo 3D, de acuerdo a la necesidad del proyecto, de la planta industrial que se puede ejecutar, y con este modelo, poder trabajar en las sesiones AES, en conjunto con los equipos, pueden ser con los especialistas de especialidades, pueden ser con los proveedores de alguna estructura metálica. Con este modelo, vamos a poder exponerle al cliente fácilmente entender cuáles van a ser las interferencias durante la ejecución del proyecto. Es importante tenerlo en cuenta porque si nosotros tenemos un solo modelo del cual obtenemos la ingeniería final, o la ingeniería de detalle, podremos tener mayores rendimientos durante la ejecución. Y ahora finalmente, la gestión de producción del proyecto, que es el PPM, que en inglés es Project Production Management, y básicamente lo que quiere aquí BDC, es que busquemos nosotros mejorar los procesos existentes. De alguna manera, buscar obtener mejores resultados de los convencionales aplicando tecnología, la cual es el BIM, el modelo 3D, con las sesiones AES, pero igual incluir nuevas metodologías de construcción, nuevos materiales, nuevos equipos, de tal manera que podamos lograr un proyecto de alto rendimiento. Como se dan cuenta, el BDC tiene un framework simple de entender, pero que cada componente tiene amplia información que nos ayuda a poder controlar el proyecto y lograr el objetivo final del cliente. Uno de los beneficios que he podido detectar en esta ejecución de plantas industriales es definitivamente mejoramos la planificación y coordinación en el proyecto. Al poder involucrar en etapas tempranas al área de operaciones y que nos puedan brindar información como algunas interferencias existentes, algún problema que podamos tener durante la ejecución del proyecto, vamos a poder tener más información en el modelo y con este mismo modelo nuestros contratistas o proveedores puedan tener la información real y al momento de ingresar a la planta y ejecutar el proyecto los resultados van a ser óptimos. Al mejorar la planificación reducimos los costos y el tiempo de paralización de planta. ¿Qué quiere decir esto? Al momento de trabajar en un proyecto industrial no siempre pero es muy usual que se pare en un tiempo determinado las operaciones porque se debe hacer una instalación de un equipo especial, se debe instalar las líneas con líneas existentes. Entonces al poder mejorar la coordinación con las áreas de seguridad de operaciones y tener claro el proyecto con nuestros contratistas vamos a poder reducir el tiempo de paralización. deben tener en cuenta como líderes de proyecto o como contratistas que el tiempo de paralización de planta es muy importante para el cliente porque ellos detienen sus operaciones por justamente terminar el proyecto. Bien, al involucrar también en etapas tempranas tendremos un mejor diseño, un mejor proyecto, vamos a tener mayor detalle mejor detalle de la ingeniería. La ingeniería usualmente en estos tipos de proyectos pueden tener varios cambios y varias revisiones. Lo que buscamos al implementar el BDC es reducir las revisiones y poder tener un modelo actualizado de la cual todos podamos trabajar con revisiones actualizadas. Bueno, la resolución de conflictos es igual, es parte de usar el modelo constantemente con ayuda de los contratistas y el cliente. El cliente nos va a brindar información real de campo en la cual podemos, por ejemplo, tener un cruce de una línea de agua contra incendio, podemos tener alguna cimentación existente que durante la elaboración de la ingeniería no la podamos detectar y solo con la ayuda del cliente en estas sesiones vamos a poder obtener la información e incluirla en nuestro diseño. A veces suena lógico que estas sesiones se puedan llevar en colaboración con el cliente pero debemos también tener en cuenta que el cliente tiene objetivos mensuales, usualmente son el área de operaciones que no tienen mucho que ver con el proyecto. Entonces debemos tener en cuenta que el cliente tiene tiempos muy cortos para atendernos y las sesiones AIS deben ser muy ligeras y deben tener un objetivo claro para que el cliente pueda brindarnos la información. Mejoraremos la comunicación y colaboración entre los equipos definitivamente al involucrar en etapas tempranas a los contratistas y a los proveedores podremos involucrarlos con el ingeniero estructural, con el ingeniero de especialidades y de tal manera que la ingeniería de detalles salga correctamente y pueda ser una ingeniería para construir. Y bueno, al tener un modelo 3D actualizado vamos a tener mayor precisión en la estimación de los materiales. Si en caso hay una ampliación o alguna solicitud adicional del cliente se puede incluir en el modelo y calcularemos los materiales con mayor precisión. Bueno, como les había comentado en este vamos a hacer una implementación del BDC. Este proyecto que quiero presentarles es un proyecto de una pavimentación dentro de una planta de gas. Este proyecto se encuentra en Lima y lo que quiere el cliente es construir unos puntos de carga. Quiere ampliar los puntos de carga de GLP y abastecer a mayor cantidad de camiones. ¿De acuerdo? Como se dan cuenta esta zona que está en rojo es la zona donde van a cargar los camiones las cisternas. Toda esta zona en rojo básicamente va a ser vaciada de losas de concreto y todo el contorno va a ser un pavimento en asfalto en caliente. Bien, otro punto que tenemos que tener en cuenta es que el único acceso que tenemos a esta zona es por la parte izquierda y no solamente por este tránsito. Acá en el desarrollo de ingeniería hemos calculado los diámetros de giro de los camiones para que puedan ingresar. Como se dan cuenta ya tenemos un par de interferencias justamente para poder construir que es el ingreso. Es difícil tener un ingreso tan angosto y una pavimentación tan grande en esta planta. Y así quedaría finalmente el proyecto aquí les he puesto encima cómo quedaría el proyecto. Como les digo la losa de concreto y toda la pavimentación final. Esto va a estar confinado con sardineles y bueno así es el proyecto. Bien, aquí les presento un poco el resumen de la implementación del BDC. Como se dan cuenta este es el framework que vamos a usar durante el ciclo de vida del proyecto. ¿Cuál es el objetivo del cliente? El cliente requiere finalizar el proyecto en diciembre de 2023 sin afectar sus operaciones. No desean paralizar en ningún momento su planta. Al ver que es el tiempo nosotros hemos detectado que el objetivo del proyecto es reducir el plazo de ejecución en un 25% del plazo contractual y para ello vamos a aplicar sistemas de prefabricado. Al usar prefabricado buscamos no afectar las operaciones del cliente y tampoco ampliaremos el presupuesto. Ya este contrato lo tenemos y básicamente es un contrato a suma alzada donde el cliente ya nos ha dado toda la información y simplemente nos ha pedido que no afecten con las operaciones. Con las sesiones SAIS bueno primero que vamos a buscar la resolución de los RFIs en conjunto con el cliente vamos a resolver todos los RFIs con las personas claves que van a estar los proveedores y el cliente final y a la vez vamos a ver cómo vamos a instalar los sistemas de prefabricado. Realizaremos el plan de trabajo con estas sesiones SAIS para que el cliente pueda aprobar el proceso y de tal manera que no afectemos algún área de operación o algún trabajo que ellos estén realizando en otras zonas porque así como nosotros estamos ingresando a esta planta de gas también hay otras contratistas que están haciendo otros diversos trabajos y que también solicitan permisos de trabajo tienen zonas determinadas para ellos para su almacén para su oficio entonces todo ello se va a poder determinar en estas sesiones SAIS con el BIM es realizar un modelo amigable como les dije temprano de tal manera que el cliente pueda entender entender fácilmente cuáles van a ser las zonas de trabajo cómo vamos a hacer el proceso y finalmente si es que podemos determinar los elementos prefabricados para su constructibilidad en esto vamos a involucrar al proveedor de prefabricados para calcular la cantidad de sardineles que se deben instalar y las canaletas que están en todo el contorno de las rosas ello va a ser muy importante que el modelo nos permita calcular esta cantidad de piezas como les había comentado el objetivo del proyecto es reducir el plazo contractual al ser que el reducir es el plazo no todo el ppm está alineado a reducir el tiempo nosotros vamos a aplicar los sistemas de prefabricado y también vamos a reducir el proceso convencional vamos a implementar un nuevo proceso para reducir este tiempo en este proyecto tiene usualmente se hace el vaciado in situ de los sardineles y luego se hace el relleno nosotros estamos aplicando la los sistemas de prefabricado para hacerlo a la inversa primero instalar los sardineles y luego hacer el relleno compactación de las capas y finalmente terminar con la pavimentación por eso es importante definir el ppm bien bueno aquí en esta diapositiva básicamente como ustedes saben las métricas parte de la certificación de BDC son las métricas de producción y los factores controlables nosotros como implementadores BDC o como gerente de proyectos al aplicar BDC debemos tener métricas en cada punto del BDC puede ser con las sesiones AIS pueden ser con el BIN puede ser con el PPM todas estas métricas nos deben ayudar a lograr el objetivo del proyecto deben estar alineadas con eso aquí en este diapositivo es un ejemplo que ustedes pueden tomarlo para sus proyectos como métricas constantes para controlar un proyecto y lograr resultados que estén alineados con el tiempo he trabajado en diferentes proyectos y todas las métricas no son iguales al contrario cada proyecto tiene diferentes desafíos y también es bueno poder determinar estas métricas con el equipo de trabajo involucremos al cliente involucremos a los contratistas para que las métricas se puedan hacer una lista donde todos los stakeholders puedan cumplir estas métricas bien aquí les muestro algunas imágenes de la implementación del BDC nosotros hemos hecho algunas sesiones AIS donde estamos básicamente mostrando cómo va a quedar finalmente la pavimentación qué interferencias estamos encontrando como les había comentado al inicio existen en este proyecto especialmente existen líneas de sistema de agua contra incendio y también existen tuberías tuberías enterradas aparte hay cimentaciones antiguas porque justamente esta planta donde estamos ejecutando el proyecto es una planta que ellos han alquilado han alquilado entonces anteriormente habían otras estructuras y debemos estar en una comunicación constante con el cliente para que nos pueda brindar esta información y al momento de excavarnos nos encontremos con algún problema que nos perjudique en el plazo del proyecto en esta otra imagen como se pueden dar cuenta hemos visto cómo vamos a hacer la instalación de los sardineles también está cómo vamos a hacer el relleno el afirmado el terreno cómo vamos a hacer las fases como les había comentado inicialmente estábamos pensando trabajar por fases debido a la a la alta a la alta tránsito al alto tránsito que existe en esta planta de camiones y finalmente la losa de concreto bueno en esta en esta en esta imagen como ven nosotros hemos visto bien presentar el proceso constructivo de las losas de concreto estamos haciendo un procedimiento de vaciado por damero toda esta losa tiene dowels y ha sido importante presentárselo al equipo de trabajo directamente al maestro de obra y al personal en campo para que puedan entender cómo debemos hacer este proceso también ayuda con el modelo definiendo bien el proceso también con esta información de procedimientos tenemos la información de calidad para que podamos entregarlo al cliente es importante saber qué procedimientos de trabajo necesitamos tener para poder iniciar nuestra construcción bueno aquí les he puesto unas imágenes básicamente de cómo será el proceso final del proyecto como les había indicado inicialmente vamos a hacer primero la instalación de los jardineros luego vamos a hacer el relleno de las zonas de trabajo por fases finalmente vamos a hacer el vaciado de las losas de concreto y cerraremos todo con la pavimentación como se dan cuenta en estas imágenes también podemos encontrar los buzones de concreto prefabricado que vamos a aplicar también hay unas canaletas de prefabricado que se van a instalar en todo el contorno de la losa y también en esta imagen las líneas de aterramiento porque también debajo de toda la losa hay un sistema de aterramiento que se va a conectar al sistema de aterramiento existente hay ciertos puntos siempre que bueno no es el volumen del proyecto pero hay algunas interferencias que existen como son la línea de aterramiento los sistemas de agua contra incendio también todas las tuberías de desagüe en la parte inferior bien aquí el proceso convencional el cual les había mencionado al momento de nosotros hacer un vaciado in situ dilatamos el proyecto a 120 días lo cual queremos reducir ese es el proceso convencional al aplicar los sabineles prefabricados nosotros buscamos reducir este tiempo en reducirlo en un mes aproximadamente que es lo que buscamos por ello aquí les presento básicamente el proceso que estamos nosotros implementando como se dan cuenta como se dan cuenta ya en la cuarta semana estamos aplicando el modelo 3D y queremos definir el modelo 3D en la cuarta semana queremos definir toda la ingeniería en estas cuatro semanas de coordinación con el cliente y comenzar a fabricar los modelos prefabricados a partir de la quinta semana igual con las calanetas y la instalación de los sabineles solamente realizarla en una semana y va a ser básicamente la semana 10 eso es lo que nosotros queremos finalmente para que luego cerremos con toda la pavimentación final el proyecto en realidad es corto pero también como les había dicho hay bastante tránsito en esta zona y los espacios de esta planta son mínimos sobre todo considerar que el cliente está buscando continuar sus operaciones constantemente bien bueno ahora les voy a mencionar algunos de los desafíos de la implementación justamente en este proyecto uno de los desafíos que tenemos es el cambio en la fecha de inicio de construcción si bien es cierto durante las coordinaciones que tenemos con el cliente el cliente nos brinda una fecha real pero nosotros tenemos que tener en cuenta que como es una planta en operación y hay diferentes áreas internas debemos estar constante comunicación nuevamente lo repito para que esta fecha la tengamos lo más actualizada posible si en caso ocurriera que cambian la fecha de inicio debemos alertar inmediatamente a nuestros proveedores a nuestros contratistas incluso al cliente para que podamos hacer una actualización del cronograma problemas sociales si bien es cierto al momento de ejecutar adentro de una planta industrial puede ser que estemos dentro de una propiedad privada pero puede ocurrir problemas sociales debido a algún acuerdo que el cliente pueda tener y que al momento de comenzar a realizar la construcción aparejan estos problemas que puedan finalmente terminar en paralizar el proyecto o no permitir continuar esto es importante nosotros como les había mencionado al inicio Norconstrucción ha trabajado en diferentes proyectos a nivel nacional y hemos tenido innumerables problemas sociales esto es porque las industrias realmente no solamente tienen la parte de la venta sino también tienen temas sociales los compromisos sociales con las comunidades pueden afectar a ríos a quebradas pueden sus operaciones pueden afectar a diferentes comunidades entonces hay que estar alerta para que los problemas sociales no afecten la implementación de este proyecto bueno los permisos de autorizaciones no es otra cosa que el permiso de construcción y las autorizaciones si por ejemplo es una planta de gas tiene que estar involucrado o sinermin tiene que estar involucrado con cohes entonces debemos tener claro toda la documentación para poder ingresar ¿no? porque imagínate no tener con la documentación completa tenemos una fiscalización y nos paralizan todo el proyecto hay que tener toda la documentación de los permisos a la mano bueno aquí en este punto de cambios por el área de operaciones lo he visto bien colocarlo debido a que las empresas como cualquier empresa tiene cambios en sus organigramas entonces si pasara si pasara que el gerente de operaciones cambie nosotros tenemos que tener claro tenemos que tener claro que que el gerente de operaciones nuevo debe tener debe debe asumir los compromisos al inicio del proyecto para que no cambie el tiempo la parada de planta para que no cambien los compromisos que se tuvo durante el desarrollo de la ingeniería hay que tener bastante esto bastante documentado para que el momento de cambiar el equipo el cliente no nos afecte o afecte en lo mínimo la disponibilidad de la parada de planta es el tiempo que el cliente nos va a brindar en sus instalaciones para poder instalar el proyecto para poder ejecutar el proyecto este tiempo es mínimo y debemos usarlo al máximo para que de tal manera el cliente vea que no está perdiendo dinero y que nosotros estamos entrando con todos los materiales digamos en un solo momento para poder hacer la parada de planta debemos tener los recursos tenemos que tener los contratos cerrados con los contratistas debemos tener los materiales los proveedores de canteras de estructuras metálicas todo debe estar bien definido y todas las personas deben haber entendido el proceso de trabajo para que este tiempo de parada de planta sea óptimo bueno aquí he mencionado equipos especiales disponibles quiero decir aquí que si en caso el proyecto requiere de algún equipo que sea importado debemos tomar en consideración este tiempo de importación para que durante la parada de planta se encuentre en el punto de trabajo y no afecte al plazo del proyecto más frente al cliente no afecte a la construcción de la obra bien bueno las conclusiones al implementar en este proyecto de ampliación de zona de carga como se han dado cuenta hemos implementado un nuevo proceso buscamos mejorar el proceso existente implementando los sistemas de prefabricado nos hemos ayudado mucho del modelo 3D teniendo una colaboración constante con el cliente explicándole en sesiones qué es lo que estamos haciendo y cómo lo vamos a hacer también teniendo las métricas definidas vamos a poder hacer el seguimiento semanal de cómo está avanzando el proyecto desde la pre ingeniería o desde el diseño es importante tener claro las métricas y aplicarlas y hacer el seguimiento constante también una de las conclusiones que puedo brindarles es que tenemos que capacitar al equipo de trabajo con el BDC esto es constantemente un desafío porque existen muchos profesionales de mucha experiencia que aún no están familiarizados con el BIM y eso de alguna manera digamos puede tener ciertos procesos o ciertas facilidades de entendimiento con el modelo o no confían en el modelo entonces nosotros debemos estar en constante capacitación con el equipo de trabajo y nuevamente buscar la imaginación usos de nuevos procesos buscar constantemente nuevos procesos ¿qué quiere decir esto? queremos nosotros aplicar nuevas tecnologías de construcción nuevos materiales incluir nuevos equipos en nuestro proyecto debemos estar constantemente cambiando los procesos convencionales estos resultados en plantas industriales es muy favorable porque imagínate que si un día de parada de planta es pérdidas económicas para el cliente nosotros podemos reducir ese tiempo pero estamos dando resultados positivos al cliente y para el proyecto bien bueno algunas reflexiones finales de la implementación del BDC para poder concluir finalmente mi presentación bueno estoy aquí mencionando los componentes del BDC con las sesiones SICE como se han dado cuenta es unir a las personas claves en un solo lugar teniendo los recursos como tecnología como el modelo 3D teniendo personas expertas vamos a aumentar la confianza del trabajo es importante que el equipo trabaje con confianza que puedan decir qué problemas podamos tener para que esto se alimente en el modelo finalmente no todo se basa la información en el modelo porque finalmente en las sesiones SICE nosotros visualizamos el modelo y tomamos decisiones que puedan cambiar el rumbo del proyecto involucrar el personal clave es importante el trabajo colaborativo acuerden que como les había mencionado durante toda mi presentación este estos proyectos trabajas con contratistas con proveedores y el trabajo de comunicación efectiva entre estas empresas debe ser lo más real y debe ser constante y que los contratistas también entiendan la necesidad que se involucren con el objetivo del proyecto sé que para la sesión de SICE acá si fuera un proyecto público o si fuera otro tipo de proyectos que no se puedan ver los precios o que tengan problemas de esta magnitud justamente de los precios o del alcance de cada contratista puede afectar el trabajo colaborativo al inicio de los proyectos que hemos ejecutado como una construcción siempre había una dificultad para que los contratistas involucren desde la elaboración del diseño que nos brinden información valiosa en estas sesiones que nos puedan ayudar a nosotros a desarrollar la ingeniería de mayor nivel pero es justamente esto alinear a nuestros contratistas trabajar con un equipo colaborativo y que realmente nos brinden información que ayuda al proyecto todos los actores deben trabajar alineados al objetivo con el PPM como les había mencionado es rediseñar los procesos constantemente en el Perú existen varias empresas que ya se encuentran en esta labor de mejorar los procesos existentes y es un trabajo bastante tedioso y muy importante porque si nosotros como constructoras podemos mejorar los procesos vamos a reducir los costos a la calle al parque al parque al parque al parque entonces nosotros lo que queremos es constantemente rediseñar estos procesos implementando tecnología como les había mencionado la tecnología es muy importante poder involucrarla no solamente con el modelo 3D sino aplicando sistemas prefabricados la idea es reducir las horas hombre poder usar equipos modernos que nos ayuden a mejorar la gestión de nuestros procesos con el BIM bueno lo que puedo mencionarles es reducir el tiempo de latencia que quiere decir esto lo convencional es si en caso hay alguna interferencia entre especialidades puede ser enviar correos para que puedan darnos una respuesta en una semana una semana y media entonces con el BIM la idea es reducir el tiempo de latencia de las respuestas de los especialistas de la respuesta del cliente una semana esperando una respuesta a veces no tiene sentido y afecta al contrato o al inicio del proyecto incluso a poder determinar ciertos materiales que puedan necesitarse para el proyecto la resolución de interferencia al mostrarle el modelo 3D al cliente en estas sesiones el cliente nos va a brindar información de algunas interferencias o de algunas actividades que ellos tengan programadas y en estas sesiones con el modelo 3D vamos a poder resolverlos la idea es que se puede usar el modelo 3D constantemente esto es algo que suena lógico pero no se cumple constantemente no lo cumplimos con un proyecto y es lo que debemos sostener nuestro proyecto con el bien la planificación 4D es unir básicamente el modelo 3D e incluirle el tiempo incluir el cronograma comenzar a hacer el proceso de trabajo con este modelo 3D bien a nivel de incorporación o de empresa sea el cliente sea la contratista o sea también los proveedores nosotros debemos capacitar al equipo de proyecto es una constante capacitación en el BDC no solamente con las nuevas metodologías como aplicando Link Construction sino constantemente es más el trabajo de capacitarlo con las nuevas tendencias nuevos procesos constructivos y también como empresa Norconstrucción está aplicando los contratos colaborativos entonces lo que se busca es poder tener un solo contrato para varias empresas que estas empresas entiendan el objetivo del proyecto y poder alinear desde un inicio el proyecto existen diferentes formas de elaborar estos contratos pero ya este es un nivel ya más legal pero lo que se busca es finalmente tener un contrato colaborativo que los proveedores puedan tener igual que los contratistas y de tal manera todos estemos alineados en el objetivo del cliente bien gracias gracias por por su tiempo si tienen alguna consulta muchas gracias eduardo si creo hay unas cuantas preguntas en el chat del zoom ahora te lo voy leyendo dice para realizar una sesión se tiene una estructura en cómo debo llevarla o dependerá del mismo proyecto me puedes repetir la pregunta disculpe Luciano dice para realizar una sesión ICE si tiene una estructura cómo puedo llevarla o dependerá de mi proyecto ah bien bueno en las sesiones ICE podemos encontrar muchas maneras de elaborar una sesión ICE va a depender directamente de la magnitud del proyecto si es un proyecto pequeño puede ser simplemente con con los especialistas si no necesitas un moderador si el proyecto es un poco más amplio tal vez incluir un moderador que pueda liderar esta sesión ICE otro consejo que puedo brindarles es tener claro un objetivo de la sesión no tener varios objetivos sino un objetivo o dos objetivos que se puedan resolver y definitivamente antes de llevar la sesión ICE tener la información haber sido distribuida a todas las personas que participen para que se pueda resolver ese problema perfecto vamos a ver si sale otra pregunta nos vamos comentando un poco el tema como comentabas esto es algo que debemos implementar ¿tú qué opinas si se puede aplicar tanto en experiencias en obra hasta en preinversión tienes alguna reflexión o comentario al respecto bueno entiendo que me estás mencionando esta pregunta apeñada a los proyectos del estado ¿verdad? en general las tres fases de inversión sí bueno sí es muy importante aplicar esta metodología del BDC desde la preinversión sé que bueno uno de los desafíos para poder cerrar justamente el tema económico con los contratistas y que no se ha venido bien a nosotros como contratistas aplicando esto es que ya nosotros tenemos no tenemos precios cerrados con varios contratistas eso ha ayudado bastante a poder involucrarlos desde la pre ¿no? desde el digamos desde la elaboración de la ingeniería eso es fácil digamos a nivel privado porque nosotros al tener ya precios cerrados con contratistas medianos o grandes ellos ya simplemente participan de las sesiones hay en caso en el sector público el tema económico es muy privado y eso podría afectar a esta comunicación colaborativa hay personas que no participarían de las sesiones hay tan gratuitamente digamos así sin tener un contrato firmado ¿verdad? eso siempre va a ser un desafío aplicar las metodologías BDC con las sesiones SAIS con contratistas claro hay otra pregunta que dice de Patricia dice los contratos del ARCC lo vienen incluyendo me refiero me imagino que es a BDC si está incluyendo en ARCC no en los contratos de reconstrucción WCAM que no se implica el BDC estamos usando contratos claro con respecto al contrato estamos usando los contratos colaborativos contratos colaborativos pero no obliga a usar la metodología BDC exacto no está obligatorio pero si lo pueden implementar de manera interna ya sea la parte de la ejecución o el desarrollo de expedientes también se puede hacer de una manera interna una conversación directa con tu contratista lo puedes hacer pero actualmente no es una obligación para los contratistas que han cerrado contratos con el Estado aplicar el BDC al contrario con el BIM el BIM si es un tema contractual exacto como has mostrado BDC tiene uno de los componentes a BIM si aplicas BIM a veces indirectamente vas a aplicar BDC y otras metodologías que te deben ayudar a poder desarrollar la fase que te encuentras ya sea expediente ejecución inversión operación o mantenimiento ya que un poco a criterio no te está obligando pero de manera contractual pero si lo vas a tener que aplicar capaz por no sé como comentaste no cuando no te alcanza ya el plazo entonces hay que usar los prefabricados o prearmados pues ayuda a que puedas tú cumplir con más que nada con el objetivo si definitivamente tú sabes tú sabes Luciano que las sesiones son bastante beneficiosas para el proyecto realmente tener una sesión le ayuda bastante a todos los involucrados del proyecto hay bastante trabajo de por medio pero lograr tener una sesión exitosa te puede ayudar a resolver bastantes RFIs de tu diseño o tomar decisiones para la preinversión o justamente para la ejecución del proyecto claro capaz algunos están diciendo ya no lo veo en la guía sesión ahora se llama capaz reunión de coordinación entonces para que tengan un poco la similitud o la analogía pues son reuniones de coordinación que lo van a ver incluso ya en sus actas y todo ya cambia un poco el nombre pero en esencia viene a ser lo mismo como dice Eduardo es donde uno toma decisiones o va a buscar soluciones llevas ya tus modelos con tus consultas o tus RFIs ya identificados no lo vas a buscar en ese momento porque sería una pérdida de tiempo entonces lo que se va es a presentar todos tus RFIs obviamente dependiendo de la magnitud lo puedes clasificar en leves altos bajos medianos entonces ya uno con la expertise de todo el proyecto ya empieza a desarrollar y empieza a resolver más que nada y como dice Eduardo tomar la decisión y pues involucrar también a todos los participantes ¿te acuerdas cuando nos decían en clase en BDC si falta uno de nada sirve esa sesión porque justamente ese uno puede ser el que tenga la decisión por parte no sé de la entidad o por parte de la contratista o de la consultoría entonces disculpa que te corte pero mira yo he participado en varios proyectos y a veces tú estás en la reunión son 7 de la noche las personas están y lo hacen la sesión la reunión y al final lo hacen logran acuerdos y nuevamente al día siguiente es otro otros acuerdos porque si llegó el equipo completo imagínate todas las horas hombres que realmente se invierten en los proyectos justamente por esta mala coordinación por eso les decía parece lógico todo lo que les explico pero los problemas más difíciles en la aplicación del BIC es justamente la coordinación y hay que hacerlo hay que hacer seguimiento a todo el equipo constantemente para que participe ¿no? Claro la coordinación con justamente lleva con la comunicación todo se puede lograr si nos comunicamos bien creo que no hay otra pregunta a ver un ratito a ver no sé si tienen alguna otra consulta pregunta comentario con respecto a BDC ¿no? creo que ya no hay ninguno voy a ver me estoy olvidando un segundo no sé si si le Listo. Creo que no hay más consultas. Creo que es porque es algo también un poco novedoso. Y bueno, no está tan obligado, como decimos, ¿no? Pero lo aplicamos de manera indirecta o de manera interna. Bueno, acá hay una pregunta, creo. Ah, miren, acá ya salió una nueva pregunta de Patricia también. Dice, ¿cómo se integra el área de calidad con el BDC? ¿Cómo se integraría en el área de calidad? Bueno, ahí es importante resaltar que al tener el modelo 3D actualizado constantemente, con este modelo en las sesiones A y vamos a poder involucrar el área de calidad y en estas sesiones poder determinar cuáles van a ser los procedimientos, qué documentación se requieren para poder ejecutar las partidas, poder aprobarlo con el cliente. En esta, justamente, esta sesión, involucrando el área de calidad. No es limitativo que una sesión A no involucremos el área de calidad. Definitivamente pueden ser partícipes porque pueden paralizar nuestros trabajos como en cualquier momento. Ellos están constantemente vigilando la calidad y podemos involucrarlos. Sobre todo para que nos den una hoja de ruta y poder nosotros elaborar esta documentación para que el cliente la tenga, ¿no? Perfecto. Miren, acá salió otra pregunta, Eduardo, y dice, ¿cuál es la diferencia de usar BDC y Link Construction? Bueno, el BDC yo creería que es totalmente diferente debido a que el Link Construction no es una, no aplica BIM, no aplica BIM, simplemente Link Construction es construcción sin pérdidas. Incluso yo creería que incluso yo creería que el BDC tiene muchas, muchas partes donde el BPM aplica a Link Construction. Creería como que el BDC engloba a Link Construction dentro de sus componentes. No es que uno es, están a ningún nivel, creo que es parte de los BPM donde se pueden aplicar las metodologías de Link Construction y todas las estrategias para poder ejecutar las partidas. ¿No? Con el BDC lo que nosotros estamos buscando es tener el objetivo del proyecto, tener un objetivo claro, por ejemplo, tener una certificación, queremos que nuestro edificio tenga una certificación, edificio verde, por ejemplo, entonces, ese es el objetivo. Y con ayuda del modelo 3D y el PPM poder lograrlo. Podemos aplicar Link Construction, pero alineado con el PPM. Claro, exacto. Son cosas muy distintas, pero BDC como que coge lo mejor, por así decirlo criollamente, de Link, ¿no? Y lo pasa a PPM como uno de sus componentes y para poder desarrollarlo. Más que nada es una forma de organizar para gestionar los proyectos, ¿no? Entonces, BDC es eso, gestionar los proyectos usando esos componentes que tiene. Podemos usar diferentes herramientas de Link Construction dentro de nuestro PPM, pero finalmente cuando les mostré la hoja de métricas, las métricas en el BDC son puntuales justamente porque no necesitamos usar todas las herramientas. A veces solamente unas cuantas herramientas de Link Construction como de otras metodologías como el PMI y poder aplicarlo para lograr este objetivo y constante colaboración con nuestro BIM. Así es, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya no hay más preguntas. A ver si alguien más se anima. Bien, ya estamos en la hora, creo que estamos en el tiempo indicado. Eso también es parte de, ¿no? Hacer BDC y BIM, ¿no? Cumplir nuestros plazos. Sí, entonces. Una hora, una hora exacta. Sí, estamos bien, vamos bien ahí. Bien, Eduardo, muchas gracias por tu participación, por la ponencia. Creo que las personas están agradeciendo también por interno. Y, bueno, tus palabras finales para poder ir cerrando ya esta ponencia. Bueno, nuevamente agradecerle al Colegio de Ingenieros por la oportunidad. Gracias, Luciano, también por permitirme dar esta conferencia tan importante y valiosa para los ingenieros que estamos involucrados en los proyectos. Debo decirles que tratemos de mejorar constantemente los procesos. Es algo que en los procesos convencionales, en una industria tan fragmentada como es la construcción, requiere esta participación constante de los equipos, como los equipos de alto nivel, como contratistas, clientes. Y con ello vamos a lograr mejores resultados. Creo que hay una sensación de que la construcción en el Perú no se lleva bien por la cantidad de años que hemos tenido innumerables errores en proyectos. Entonces, justamente el BDC nos ayuda y nos alinea que podamos ejecutar proyectos de alto nivel. Uy, este, estábamos cerrando y he visto que han levantado la manita dos ingenieros. No sé si pueden activar su micro. Algo breve. Muy agradecido, dice, por la exposición. Muchas gracias, ingeniero. Sí, como sabrán, pues todas las charlas que hacemos, Comité BIN, con capítulos civiles de Lima, están quedadas grabadas. Las pueden volver a visualizar, compartirlas. Y si tienen alguna pregunta, bueno, Eduardo ha dejado sus datos o mediante el Comité BIN se las trasladamos y le podemos absorber sus consultas o dudas que tengan posterior a la charla. Entonces, nuevamente muy agradecido, Eduardo, el Comité BIN te agradece por la ponencia, por haber accedido a la invitación de poder participar. Esperemos que no sea la última, sea una de las primeras. Ya iremos viendo qué temas podemos ir comentando en beneficio de todos los colegas de aquí del capítulo y del Colegio de Ingenieros. Muchas gracias y buenas noches con todos. Nos vemos. Cuídense. Buenas noches.